y tendré otra afinación ahora a esto sigue siendo un medio 5 porque existe la cuestión de estar el cuarto 5 el medio 5 y el 5 completo para ustedes no ahora y donde entonces este más pequeñito que este el tamaño de comparado con el medio 5 es mucho más chiquitico pero mucho más chiquitico pero yo decía bueno de repente esto puede ser un cuarto 5 que llaman esto pues un medio 5 y bueno entonces está el 5 completo pero nunca papá nunca me he hecho el cuento de ese no te he hecho el cuento de ese a veces llegaban personas que sabían de instrumentos pero llegaban y le traían el molde y le decían Mateo va a hacerme un instrumento a ese medio claro y llegaban lo hacía pero nunca llegué a este nombre que usted le está diciendo cuarto 5 aquí es re quinto re quinto, cinco y medio 5 pero no cuarto 5 no, no jamás en realidad y pasta munage y golpe y todo eso utilizan esos tres si esto ajayú y dos cuatro y dos cuatro ajá y 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